... ...junto con las celebraciones conmemorativas... ...del vigésimo aniversario de la caída del muro... ...Berlín ha acogido esta semana una nueva edición de TechEd Europe... ...la reunión para profesionales de TI de Microsoft... ...en la que se ha hablado de eficiencia... ...con especial atención a productos como Windows Server 2008 R2... ...o Exchange Server 2010... ...que se ha presentado oficialmente en este evento... ...sin olvidar el recientemente anunciado Windows 7... ...y es que Microsoft plantea una revisión del paradigma de eficiencia... ...con su renovada plataforma... ...proponiendo a los profesionales de TI instalaciones más eficientes... ...menos caras, más productivas y además más ecológicas... ...dado que se propone una reducción significativa... ...de los consumos de energía... ...tal y como nos explicaba Bill Leng... ...vicepresidente corporativo de la División de Soluciones... ...y Windows Server de Microsoft... ...TechEd es una cita obligada para la comunidad profesional... ...y los desarrolladores... ...asimismo este responsable nos resumía... ...cuáles han sido los temas centrales en esta ocasión. ...2009 es un gran evento... ...for both IT Professionals... ...y la comunidad de desarrolladores... ...en Europa... ...que trae a la gente... ...para aprender y experienciar... ...y los nuevos productos de Microsoft... ...que están enfocados... ...en la comunidad de profesionales... ...y la comunidad de desarrolladores... ...y los grandes temas de este año... ...es realmente... ...el lanzamiento de... ...Exchange Server 2010... ...Windows Server 2008 R2... ...y Windows 7... ...y por supuesto... ...la serie de herramientas visuales... ...es otra área importante... ...para los desarrolladores... ...en esta ocasión la cita está orientada... ...no sólo a los profesionales de TI... ...sino también a los desarrolladores... ...y en los mensajes para ellos... ...junto con Visual Studio... ...ha cobrado especial protagonismo... ...la plataforma de mapas de Bing... ...de hecho Chris Pendleton... ...evangelista técnico de Bing Maps... ...explicaba los dos principales cambios... ...anunciados en Berlín... ...por una parte... ...un nuevo controlador... ...para enriquecer los contenidos... ...y por otra... ...una nueva política de licencia de uso... ...para educación y organizaciones... ...sin ánimo de lucro. Hoy lanzamos nuestro control de Silverlight... ...Version 1... ...que proporciona... ...un desplazamiento de accesibilidad... ...un mejoramiento... ...y una innovación... ...de una plataforma de mapas... ...para una gran cantidad de visualización de datos geospatiales. También alteramos nuestros términos de uso hoy... ...para hacer que los desarrolladores... ...que no se preocupen con las transacciones... ...estamos a un modelo mezclado... ...de transacciones y sesiones... ...so ahora... ...developes... ...get 125,000... ...sessions... ...per año... ...a sesión... ...unlimited use... ...of a map load... ...and all the services... ...included... ...with it... ...as well as... ...use of our Ajax control... ...with this... ...for the Terms of Use change... ...we also improved... ...for Educational Institutions... ...unlimited use... ...for any web application... ...as well as not-for-profit... ...unlimited use... ...for web applications... ...so some fantastic... ...changes... ...in our terms of use... ...to benefit... ...our customers... ...and developers... ...and partners... ...that want to use... ...Bing Maps... ...as a geospatial data... ...visualization platform... ...and using the Silverlight control... ...you can now put... ...massive amounts of data... ...in a rich... ...aesthetically pleasing interface... ...como suele ser habitual... ...en este tipo de eventos... ...Microsoft contó... ...en su cita berlinesa... ...con un buen número de partners... ...que mostraron... ...a los profesionales... ...interesados... ...alternativas... ...para mejorar... ...la propuesta tecnológica... ...de la firma. ... ... ...